Espera, ¿eh? Pero en un montón de ratos Yo no me quiero imaginar si esa pastilla le hace eso a tu estómago ¿Cómo se va a sentir tu estómago? Supuestamente eso ayuda Hola, amigasas tropicales, espero que estén súper bien Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Karol para los que no me conocen Si es la primera vez que pasas por aquí, no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones y darle deditos arriba En el video de hoy estaré presentándoles varios trucos que utilizan las compañías de comida para mercadear y promocionar sus anuncios tanto en televisión como en fotografía Así que si quieres saber cuáles son estos trucos, quédate viendo este video Bueno, amigas tropicales, en esta ocasión vamos a comenzar con la Coca-Cola Ustedes saben que para este tipo de anuncios siempre les gusta a las compañías que su producto Déjenme la atención, como con muchas burbujitas Lo que ellos utilizan para hacer este tipo de efectos son las Alka-Celser Aquí tenemos esta Les voy a echar Uy, miren cómo se ve eso Esta es natural Se ve deliciosa Me la quiero tomar ahora mismo Ahora vamos a echarle un sobrecito a esto Ay, Dios mío ¿Esto es una pastilla o es en polvo? No entendí Son pastillas Dos pastillotas así de grandes Vamos a ver lo que ocurre Ay, qué cool ¿Viste eso? Vamos a echarle otra Verdaderamente ahora esta se ve más apetitosa que esta Pero recuerden, no se tomen esto Ahí me imagino que a las campañas publicitarias le darán bastante tiempo para tirar una buena foto No, supuestamente eso ayuda El segundo truco que les voy a estar enseñando en el día de hoy es con cereal Ustedes saben que cuando ellos hacen este tipo de portadas Siempre tienden a verse los cereales secos Bien llamativos Esto es un anuncio no pagado Lo voy a estar haciendo con este cereal Ustedes sabían que ellos utilizan pega en vez de leche Vamos a ver cómo nos va A este plato le vamos a echar pega Y a este otro plato le vamos a echar un poquito de leche Y ahora vamos a ver cuál de los dos se ve más apetitoso Tengo que aceptar que en definitiva el plato que tiene la pega se ve mucho más apetitoso Que el que tiene la leche El que tiene la leche ya se pueden dar cuenta por aquí Que la leche está absorbiendo el cereal Más sin embargo el que tiene la pega se queda intacto Y no se va al fondo como este que tiene la leche Quiero que me dejen en los comentarios cuál de estos dos para usted se ve más apetitoso La leche o la pega Otro truco muy interesante que utilizan los anuncios publicitarios con las frutas ¡Ay! 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 Por aquí tengo dos manzanitas Para que ellas se vean más llamativas Ellos aplican spray de pelo en las frutas Y de esta manera supuestamente se ven más llamativas Vamos a ver qué pasa ¡Ay! 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 Se ve súper súper brillosita Y como que llama más la atención para el consumidor definitivamente Que esta que no tiene absolutamente nada Este próximo truco es con pancakes O panquecas como las llaman en diferentes países Aquí tenemos una completamente normal Estos pancakes yo los hice me tardé una eternidad haciéndolos Así que vamos a dejar uno normal y al otro le vamos a hacer los diferentes trucos Para hacer este truco con los pancakes necesitan un pedazo de cartón Lo van a cortar en diferentes cuadritos Aquí ya tengo mis pedacitos de cartón Y estos pedacitos los van a colocar debajo Ya empezamos a ver la diferencia entre los dos pancakes Este se ve mucho más apetitoso Por lo general, o sea, mejor dicho, siempre nosotros utilizamos El syrup con los pancakes A este le voy a echar su syrup Normal Y a este otro que lo estamos haciendo para anuncios de televisión o fotografía Le vamos a estar echando aceite Y ya les dije, no se coman esta ni siquiera lo prueban porque yo me imagino que sabe horrible Así que, jodí Y que apetitoso Yo lo que creo que es como el aceite es mucho más finito que el syrup Resbala mucho más en el pancake Lo que hace que se vea mucho más apetitoso Para mí, sinceramente, este se ve mucho más rico que este Aunque obviamente me comería este El siguiente truco que les estaré mostrando es Nada más y nada menos que con papitas En este caso, de McDonald's Y para que estas papas se vean ricas Apetitosas Y que llamen la atención del consumidor Sobre todas las cosas No podemos tirarle una foto así con las papas así Necesitamos ponerlas lindas Y para ponerlas llamativas Necesitamos un pedacito de este foam Se llama dry foam Un cuchillo Vamos a cortar el foam Para que pueda entrar dentro de la cajita Con mucho cuidado Con mucho cuidado Con mucho cuidado Vamos a echar las papitas aquí Para poder meter el foam dentro de la cajita Y ahora Necesitamos este tipo de palitos Y encajándolas de esta manera Vamos a ver cómo podemos encajar esto No las puedo encajar Pero vamos a ver si podemos hacer algo Encaje Y en el foam Las vamos a ir poniendo poco a poco Esta yo creo que es la parte más tediosa Porque no quiero encajar Entonces No es fácil No, no es fácil No, no es fácil Las papas bien frescasitas Tengo que decirles la verdad Estas papas llevan unos dos días esperando que yo haga este video Por lo que obviamente no son papas frescas Y no sé si eso está haciendo que meterle este palito sea más complicado ¿Ven? Porque se rompen Ay, no puedo, miren No entra Oh, se rompió una Finalmente, cuatro años después, hemos logrado nuestra misión Aquí están las papas como las utilizan para los anuncios Y estas son las papas que nosotros normalmente compramos ¿Vieron la diferencia? Wow, y eso que solamente puse algunas, no las puse todas Aquí están básicamente Aquí hay muchísimas papas si comparamos con este lado ¿Ustedes creen de este tipo de hacks que utilizan los anuncios o campañas publicitarias Para promover sus productos? No es por nada, pero como les dije, estas papas llevan unos dos o tres días Y estas ahora mismo se ven bien apetitosas Bueno, misas tropicales, hasta aquí ha sido todo por el video de hoy Antes de despedirme, quiero enviarle un saludo muy especial a Car underscore Aileen7w7 Un besito para ti Averyl underscore mynety Un besito para ti también Y también a america.santiago.08 Un besote para ti, mi amor Muchísimas gracias a todas esas personas que me enviaron captura de pantalla Y si usted quiere que yo le envíe un saludo y un beso muy especial en mi próximo video No olvide enviarme su captura de pantalla con esta imagen Dejándome saber que tiene las notificaciones activadas y que está suscrito a mi canal Además debe de compartir este video por todas sus redes sociales Para que de esta manera todas sus amistades lo vean Tienes que acceder a mi página de Instagram Que es KLLF Se lo voy a dejar por aquí abajito KLLF Me buscan por ahí, me envían a través de DM La captura de pantalla en mi próximo video Y yo les envío un saludo muy especial Muchísimas gracias bellezas tropicales Siempre por su apoyo Por ver mis videos, por compartirlos Por dejarme tanto cariño Los quiero un montón Y nos vemos en el próximo video Bye